Me haces pensar en cosas distes Quiero acabar lo que no viste Y ahora que estás tan arreglado Quiero saltar Hacia ningún lugar Solo quiero saltar Yo solo quiero saltar Yo solo quiero saltar Yo solo quiero saltar Lágrimas por lo que te dije Esperando a que me respondas Mi mente está en un globo sonda Mi corazón en una rotonda Si te pido, no me abandones Tengo miedo a que me traiciones Ojos rojos, una herida Esperando si hoy se lía ¿Por qué me haces pensar en cosas distes? Solo quiero saltar Hacia ningún lugar Hacia ningún lugar Y solo quiero saltar Solo quiero saltar Yo solo quiero saltar Yo solo quiero saltar Yo solo quiero saltar Solo quiero saltar Solo quiero saltar Yo solo quiero saltar Solo quiero saltar Yo 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 solo quiero saltar Gracias.